Hola familia linda, estuve desaparecido porque efectivamente el COVID me atacó y no me atacó de una forma noble. Mi carga viral fue sumamente alta, entonces estuve muy malo muchos días, no podía hablar. Traje oxígeno, suero y nada más les quiero pasar este mensaje porque sé que estaban preocupados por mí muchos de ustedes. Ya estoy de salida, ya voy mejorando, pronto, ya muy pronto estaré en Todos Quieren Fama, con todos ustedes. Pronto estaré con Kaba, con los shows que tenemos pendientes. Es difícil esta enfermedad, es muy complicada y les pido que se cuiden, que cuiden a los suyos y que se tomen esto en serio. Yo a pesar de ser una persona que hago ejercicio todos los días, que entreno, que no fumo, que me vitamino, que me alimento bien, pues caí y caí muy bajo. Nada, nada más les pido que cuiden a los suyos y que se cuiden a ustedes. Yo le agradezco a mi hermana Fede por hacer de su casa un hospital y cuidarme. Y a todos los seres que han estado al lado mío y que no me han soltado la mano porque es súper, súper importante tener redes de apoyo en una situación así. Lo necesitas, te sientes muy mal, te sientes muy triste, te sientes muy asustado. Así es que no hay que dejar solos a las personas que nos encontramos en una situación así. Y seamos fuertes, protéjense, los quiero mucho y ya pronto me verán muy bien. Les mando un beso muy grande y nos vemos pronto.